Continúan las participaciones de los clubes ecuatorianos en la Copa Subamericana. Esta tarde en el Olímpico de Atahualpa, el Nacional enfrenta a San José de Ururo. Javier Quiñones quedó descartado para el juego de Copa Subamericana contra San José de Ururo por lesión. La idea del holofávaro técnico de los militares es poner lo mejor con lo que cuenta, para que el equipo se reencuentre con la victoria. Se exige, tenemos una revancha el día de jueves, esperamos estar a la altura, hacer un gran partido y tratar de sacar una ventaja en casa. Los bolivianos hicieron el reconocimiento de Cancha de Atahualpa sin presencia de medios. Los del altiplano quieren dar la sorpresa en el Colosso del Batán. Con la mayor ilusión, con las mejores intenciones de hacer un buen partido, algunos aspectos estratégicos que los tenemos entrenados y que vamos a procurar hacerlos, eso depende mucho de cómo se den las circunstancias del partido. El Nacional de San José de Ururo jugarán esta tarde desde las 17 horas con 15 minutos en el Olímpico Atahualpa. Diego Flores, Más Deportes.